Yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo sabes porque tengo una baby Si tú me haces lo mismo entonces porque yo no puedo Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Lo que es igual no es ventaja Y entonces voy a perder yo Yo el más pendejo Qué bonito te quedó Eso que tú quieres mami tiene que salir pero de los dos No todo depende de mí También depende de ti Cuando tú estés ready y lista ya pa' darle paso tú me llamas y yo también Yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Dile que tú eres la que quiere que yo nunca te acoso Sé que lo que hacemos es peligroso Siempre chingamos arrebatado viendo todo borroso Ese Billy préndelo Tú no yo déjalo Y este bicho si lo para después bajarlo Ese Billy préndelo Tú no yo déjalo Tú no sabes todo lo que te haría yo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!